¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? ¡Ay! ¡No! ¿Cómo están, cabrón? ¡Saluditos! Ya se acomodó aquí para que me puedan ver bien. ¡Aguántame! ¡Ay, pinche! ¡Tengo que me podrido! ¡Joder, estoy muy cargando! ¡Aguántame! ¡Aguántame, aguántame! ¡Ahora sí ya! ¡Ahora sí la saludo y a gusto! ¡Venme! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! A ver si me alcanzan a ver porque están medio raros los teléfonos. Y lo ya saben también del internet. Pinche internet está bien raro. Ya ven que cuando quiere transmite y cuando no, ni nos deja grabar. Pero esperemos que ahora sí pues podemos grabar a gusto. mientras yo me me voy a cambiar si hay internet. ¡Ay, creo que sí! ¡Ojalá! Creo que sí. ¿Por qué no haces batallas? ¡No! A mí casi no me gusta eso, chicas. A mí las batallas no me gustan porque yo casi no sé sacar plática. Y luego a veces si saco plática ¿qué tal, Lini? ¿Sacó plática bien? Entonces mejor prefiero mejor no sacar plática. Voy a hacerle malas y la vaya cajetia. Entonces, no, chicas. Además, ustedes saben que yo casi no estoy como que tanto así que le voy a sacar de plática. Dice, bueno, ¿te pasó algo en el ojo? ¡No! No, chicas. Dice, señorita, ¿cómo va? ¡Hola! ¡Ay, cara! Déjeme, quito ese filtro. Me está haciendo verme muy rara. Déjeme, lo quito. Ya. Ya, es que traía un filtro pero no, ya me lo quité. Me traía un filtro de puntitos, o sea, de pecas. ¡Ay, no! Bueno, miren, ya ahora sí, lo bueno. Al fin que nos volvemos. A ver, chicas, yo pues voy a salir nomás que obviamente este, ando aquí medio terminando de planchar mi... ¿Cómo se llama? El trajecito que me voy a poner porque según yo ya estaba de que ¡Ay! Ya, ya está mi ropa y que me estoy dando cuenta y que me acuerdo que este se tenía que emplanchar. Y yo dije ¡Ay, no digas perras, mamá! Ahora, ¿ahora qué voy a hacer? O me puse a planchar. Y no crean, no soy muy buena planchando. Espero. Y no, ¡Ay, no! Es que ¿saben qué? Le plancho de un lado y cuando le plancho del otro y se vuelve a venir lo arrugado. No sé si les pasa eso. Ya se cuenta que volteas la camisa y la planchas de este lado y la volteas y se hace fea ahora de acá. A mí lo que me pasa ira, por ejemplo. Ahora le vuelvo a dar aquí. Ya le había dado ¡Ta madre! ¡No, no mames! No, nunca he sabido planchar en... ¿Janet? ¿Hola? Hola, guapacha Belita Gaitán. Hola, saluditos. ¿Qué? ¿Mis labios? ¡Ah, caray! ¡Mona, no! Es que es tu pestaña. A ver. Mi pestaña. ¿Pero qué trae mi pestaña? Son nuevas las pestañas. ¡Ah, no! Ya me fijé. ¡Mi loquita Davis! Comentaste en Instagram, cabrón. Bendiciones. No mames, qué milagro. Mona, ¿estás transmitiendo en Face? Sí, pero yo estoy transmitiendo en... No, Mona, es que a lo mejor te ves visca. A ver. Sí, estoy transmitiendo en el Face, pero en el... Mona, limpia la cámara. Sí. Estoy transmitiendo en el Face, pero en el Face que se llama Mona Higeros. Porque yo les dije que en el de Net Fashion ahorita ya no iba a transmitir. Me iba a dedicar solamente en Mona Higeros y es en donde estoy. ¿Qué? ¿Qué tigre está pagando? A ver. No les entiendo, chicas. Mona, ¿por qué dicen eso? Es el filtro. Bueno, miren, es que se cuenta, traigo pupilentes y no sé, pero es que las pestañas son nuevas, se los juro. Son... Ay, no sé cómo decirles, pero son pestañitas de las baratitas de 15 pesos. Miren, ya se cuenta que yo uso de estas, de este tipo, miren, de las que no tienen ni marca. así y así son. Haz de cuenta que cuando tú lo utilizas, pues la abres de aquí. O sea, si se fijan no son de marca. Algo la abres, aquí vienen tus pestañas. Ay, caray. Así. Y ya de esto, pues ya lo tiras. Ya si lo quieres reciclar para guardar ahí tus billetes o para hacer una alcancía, ya tú sabrás, pero son baratitas. Y no van a pensar que, mona, te pusiste una y te pusiste otra de otra. No. Pero yo no entiendo por qué. Yo me quiero volver a ver, me estoy viendo yo al pelacontilla y me veo bien. Dice, mona, ¿no te habrás puesto otra pestaña como a la vez que ibas a enseñar tu camioneta? No. Al fin, unas pestañas bonitas. Ay, David, te quiero, cabrón. Bueno, no serán los brillos. A lo mejor, pero yo no me veo visca. Bueno, yo no me veo porque pues yo no me miro. Bueno, estás viro. No vayas a la verga, yo me estoy viendo bien. Es que se los juro, yo ya compro pestañas chiquitas, por eso es así lógico que me vea visca. Porque bueno, yo me veía visca cuando usaba pestañotas. Eso sí se las pasa. Que todavía las tengo, pero yo nada más las aguardo de puro adorno, miren. Yo, a mí me encanta usar las pestañas grandotas, pero pues a veces cuando se necesita me pongo pestañas chiquitas. Y por ejemplo, yo uso así de grandotas. O es por el delineado. ¡No! ¿Cómo por el delineado? Si el delineado está igual, ¿qué me habré puesto? O solamente que me haya pegado la pestaña más arriba una que otra. Porque las dos son iguales, güey. Bueno, se está tirando el agua. ¿Eh? No, no se está tirando. A ver, mona, ¿o son los brillitos? Pues puede que son los brillitos, pero yo que sepa, tengo más. No, o es que tengo más en este que en este, miren. Mona, otra vez escuché bien raro. Es que te pegaste una pestaña muy abajo, pero ¿cuál? Ay, no, ahorita, a ver, ahorita me voy a checar. Ahorita me fijo, pero me déjen, ay, déjenme te ha hecho primero esto. Dejen primero les platico que haz de cuenta que me voy a salir, pero, ay, no se me hizo bien tarde, cabrónas. Si, pero si bien perra tardada, si son los brillos, ahorita me voy a checar. Siento yo que tengo más brillos en este que en este, ahorita me voy a checar. Es que no crean. Obviamente, fíjense, no les debería de sorprender si yo la cago en un maquillaje. Ustedes saben que yo no soy maquillista, yo ni siquiera me sé maquillar. Entonces, cuando intento según creerme la maquilladora, la maquilladora gourmet es cuando la cago. La verdad, estoy siendo sincera, yo nunca me maquillo, chicas. Si fuera maquilladora, ya estaría maquillando muertos. La verdad, yo si fuera maquillista profesional, yo hubiera maquillado cuando se murió Michael Jackson, le hubiera maquillado los huevos a, a, ¿cómo se llama? Al que cantaba la de, que no quiero nada, que no, que no, o sea, así. Entonces, yo anduviera maquillando huevos, verijas, caras. Yo, por ejemplo, si se murió un pariente, tú miras, oye, mona, ¿le podrás hacer algún maquillaje a mi, a mi pareja es que se murió y pues obviamente que, obviamente pues se murió, ¿verdad? Pero queremos que esté guapa, vaya a estar la de malas que asuste al diablo. Entonces, pues yo andaría maquillando, chicas. Pero pues yo no sé maquillar, ahí le hago al esfuerzo. Fíjense, no es mamá, la me metí a bañar a las dos y son las siete, casi las ocho y todavía no estoy. ¿Con quién vas a salir cuando me iré a la feria? No, 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 chicas. No, perras mamadas. Perro coraje. Ay no, qué coraje, qué coraje. Estoy bien pendeja, chicas, pero obviamente ustedes deben decir, ay, mona está media mensa. Bueno, sí, ya lo sabemos. Es que no sé muy bien y además yo casi no me maquillo. Si se fijan, yo soy como, sí me pongo mis pestañas. Me pongo mi base, que me pongo polvo, me enchino mis pestañas, mi labial. Pero así de que tú digas, ay, que monas agarró unas broches y que se puso rosita o así, es muy raro. Y cuando la hago, la cago. Por ejemplo, fíjense, si se ponen la tensión en mi maquillaje, traigo blanco en la entrada. Luego en medio, traigo un rosita bajito. Luego más acá en la orilla, traigo un café, como para, como para, mola y el patrón. ¿Son tu cabello, tus extensiones o peluca? Este, no, son extensiones. Pero mi pelo ya se me está cuidando. No, chicas, es que ya uso bien hartos tratamientos. No, ya se me está cuidando. No se cuenta que antes mi pelito, tengo de diferentes tamaños mi pelo. Miren, por ejemplo, ay no, mi pelo es este. Bueno, tengo más, pero yo lo tenía bien maltratado. Entonces, por ejemplo, cuando me lo plancho, cuando me baño, me echo un chingo de cosas. Yo ya me pongo ampolletas, ya tomo pastillas, este, me pongo muchos, muchos tratamientos, como no tenía ni idea, aceites, me pongo el aceite de almendra, el aceite de coco, me pongo vinagre de manzana, me estoy poniendo muchas mascarillas y sí siento yo como la diferencia de mi cabello. Miren, inclusive, hasta estas son unos goteros. Miren, por ejemplo, yo me pongo aceite de cebolla morada. ¿Sí se fijan que está la cebolla morada de dibujo? ¿Sí la ven? O sea, uso de muchas, ¿no? Muchas cosas. Y mi cabello, sí se me ha curado. Por ejemplo, este lo compré para cuando yo me quiera hacer mis caireles, mejor yo me pongo esto. Es que, ¿qué te pasa en el ojo? ¿Cómo? No sé. No, no sé. Dice, ¿tú no lo sientes raro? No, güey, yo no lo siento raro. No, no sé. No, no, no estás en TikTok. ¿Sí? Hace cuenta que aparezco en TikTok como Muna Rodríguez con... ¿Cuántos seguidores tengo? Ay, creo que 370 mil seguidores. Creo que sí, ya llevamos, ya llevamos más seguidores. Pero sí, sí estoy transmitiendo, estoy transmitiendo ahí en mi Instagram y en la página de Muna y Jeros. Creo que ya quedó. Ay, miren, si me vienen a la calle toda mal planchada, tomen en cuenta que yo no tengo quien me planche. Yo me plancho sola. Entonces, este, pues yo estoy media mensa. Entonces, es que fíjense, yo casi nunca planchaba. Haz de cuenta que cuando yo vivía con mi mamá, mi mamá casi no planchaba. Y cuando planchaba, mi mamá planchaba medio raro. Y fíjense que a mí me, pues me costó un buen enseñarme a planchar. Yo no sé, güey, tú eres un pendeja. No, les voy a decir, más bien, que no sé, no sé ni hacer ni de comer. No, fíjense, nunca se me olvida cuando recién me junté con Jeros, que decían sus familiares y sus amigos, que la mona lo embruja, que la mona le ande echando brujería. Y yo así, güey, ay, mija, si no le echaba ni de desayunar, le voy a andar echando brujerías. No mames. No digas mamadas. Voy a tener tiempo para otras cosas. Si no me paro ni para darle la bendición, hombre. Me levantaba y me emperraba. Y yo decía, ¿por qué no me dejas dormida, culero? No, no, chicas. Ya ven, la gente siempre anda hablando. Pero, bueno, ahorita ya no, pero yo me acuerdo que antes sí me dicen eso. Yo así como de, ay, hijas, si casi ni le doy ni de comer, hombre. Ustedes van a pensar que les voy a andar echando brujerías. Si no le hago ni de comer y lo trae como loco. A ver. No me lo escro, las pestañas son para abajo. ¿Son para abajo? Ah, caray. Dice, a mí me gusta mucho verte feliz. Ay, es que me voy a chuliar los huevos. Yo hago los huevos, chicas. Yo quiero que se me vuelen las pestañas. Yo siento que de nada sirve que me pongan las pestañas bien. Yo creo que ahorita en un juego se me van a volar. No, la verdad. Voy a andar volando y me voy a... Ay, no mames. Yo pensé que algo tenía ira. Ay, no. Por eso no me gusta planchar, güey. Y a la de ley, este es mi otro que me voy a llevar. Es que fíjense, cuando tú vayas a la feria y te vas a subir a los juegos, llévate algo tranquilo. No te vaya a pasar de esas que tú dices, ay, me voy a ir a la feria con una minifalda. Y te subes a los juegos y te da miedo y levantas las patas. No, no, no mames, chicas. Se te ven hasta la pinche conciencia. Se te ven hasta casi los pecados. No digas monadas. Entonces, pues yo me voy a tratar de ir tranquila. Entonces, por eso me quiero ir de señora empresaria, este, de empresaria de Oli, porque, pues no voy a tomarla. Gracias, le mandé un regalito. Saluda a Martínez. Dice, yo te adoro. Mona, ¿muestras tu vanity? Sí, miren, me quito y ahí lo ven. Es un vanity distinto al que ustedes conocen. Si se fijan, los vanity que ustedes conocen, normalmente hablando, son vanity de color blanco. Este es vanity de color vidrio. Si se fijan, es de puro vidrio. Entonces, no sé si conocían ese color, pero es así, color vidrio. Está más amplio, caben más cosas. Inclusive, si algún día quieres esconder ahí, pues no sé, un calzón, ahí lo puedes esconder. Espérenme, déjame poner mi vestido. Ya. Entonces, ya se me hizo bien tarde, es que voy con mis papás y voy con Delia. A ver si se animan a subirse a los juegos, porque como que nadie quiere. Como que yo, hasta ahorita, yo soy la única loca, ridícula, que se quiere subir. Entonces, espero que quieran. Pero bueno, les platicaba la historia. Que haz de cuenta que, ¿qué le estaba contando? Ah, que no se plancha. Que me acuerdo cuando estaba más chica, mi mamá casi no planchaba y nunca se me olvidó que cuando yo recién me había juntado, yo me acuerdo que, que a Jero sí, pues sí le planchaban la ropa, o sea, a su mamá. Y me acuerdo que cuando recién me junté, él me regañaba mucho por eso. Yo me acuerdo que él me decía, ay, no, es que tienes que plancharme mi ropa. Cuando yo vivía con mi mamá, mi mamá me planchaba hasta los calzones. O sea, la mamá de Jero era así, que era de las que me planchaba los calzones hasta las calcetas, porque pues la familia de Jero así era. Que la abuela había enseñado a la mamá y la mamá, pues de tanto que le hacía eso a Jero, pues Jero como que quería que yo también lo hiciera. Y yo creo que me decía, ay, no Jero, no mames, yo no sé. Pero bueno, creo que, no me veo, no, si me voy a ver. Es que me pongo aquí al lado para ponerme mi vestido, eh, aguántame. Me voy a poner este vestido por ver mi sabrosa y muy apetitosa. A ver, aguántame, 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 aguántame. Aguántame. Taquita, taquita. Aguántame. Es que yo tenía pensado, la verdad, siendo sincera, yo dije, me voy con zapatillas, pero dije, ay, no me voy a matar, yo ahí, en vez de ir a disfrutar, me voy a caer. Entonces no quiero eso. Aguántame. Ay, ay, no, pinche de Dios, me ve bien feo. No, perdón, se me ve bien culero, no me gustó. A ver, y el para acabar es el único outfit que tengo. Bueno, o sea, tengo más ropa, pero, pero para estrenarlo ir a la feria, no, porque dicen que es de mala suerte ir a la feria y no estrenar ropa, que porque te pueden robar, y que se te puede perder el dinero en la feria. Ay, no, se me ve medio raro. Bueno, igual, no hay nada que no solucione un abrigo. Por eso es que me lo voy a poner. Por eso me voy a llevar un abrigo, para que me combine por si me da frío. Así, a ver si se me ve bien. No, no creo, me va bien ridícula. A ver. No, no, no me ve bien estúpida. No me gusta. A ver. Hola. Ay, no mami. Pinche pupilente culero. A ver si se me quiere voltear. Fíjense que yo viéndome bien las cosas, yo sí me ve bien la perra pestaña. No sé qué me habrá pasado. Taba falta que me pinte la boca. Y luego, para acabarla, mis papás son de los que le gustan dar en el poliforum. A mí no me gusta. A mí no me gusta el poliforum. Porque me siento así como que vas ahí caminando, este, pues viendo qué comprar y pues yo no voy a comprar nada. Yo la verdad solamente voy a los juegos. Es a lo que yo quiero ir. Ay, no. ¿Saben qué? Siento que no me gusta gustar este opcito. Mona, ¿será la secretaria de la feria? No. Mona, te cae bien Kim. ¿Kim? ¿Quién? 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 Mona, o ponte un pantalón. A ver, ahí voy, aguántame. 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 Ay, no, 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 yo pensé que sí iba a combinar y no combiné. Lo bueno que todavía tengo, bueno, ni tiempo, ya se me hizo tarde. Siempre suena que llega tarde. No, mejor me voy a poner, yo creo que un pantalón, porque si no yo siento que se voy a venir enseñando a las venijas, chicas. Porque, no, y a mí me encantan los juegos. No, a mí sí me gusta venar tú, güey. Yo sí soy de andarme subiendo, la verdad, siendo sincera, yo sí me subo. No sé si va a ir mi hermana o no. Ella sí, no sé por qué. Yo supongo que sí. Es que mañana, chicas, mañana yo no voy a poder ir a la feria. Voy a ir hasta lunes. No, chicas, nomás están que empiece la feria y yo voy diario. Sí. Y se podrá decir que yo no voy a comer, porque a mí la comida de ella casi no me gusta. Yo voy por mis fresas con crema. Las que me conocen saben que yo amo las fresas con crema. Entonces, este, déjenme a ver esto, a ver si se me ve bien, si no voy a empezar a llorar, si no tengo ochita. Ay, Dios mío santo. Por favor, apiádate de mi corazón. Aguántenme. Espérenme. Bueno, a mí me gusta cómo se te ve tu, ¿qué? ¿Tu pelo? Ah, caray. Pues, fíjense que me lo estoy cuidando más mejor. Es que les digo que me estoy poniendo un chingo de tratamiento ya. Entonces, este, ¿cómo se llama? Pues lo estoy haciendo para, para que mi pelo esté bien, porque fíjense, la última vez que fui con la de las extensiones, sí me regañó y me dijo, no mames, no mames, te tienes que cuidar tu perro, pelo. Porque, porque si no te lo cuidas, ay, no, la verdad, me compré un punto pantalón en chain, pues se ve bien culero. Bueno, el espejo, no, no, no me vi. Sí me vi, yo no me vi. Bueno, ponte un pantalón, a ver. Este no me sé cómo me veo con pantalón. Es que, bien, tengo este pantalón morado, pero con este pantalón siento como que voy a, a dar lástima en la calle. Miren, me quito el brasier, no verá. Puede ser este outfit pantalón morado y top negro, obviamente me quito el brasier. ¿O no? Güey, a la mera hora estoy cambiando el outfit. No, no mames. Obviamente me voy a quitar el brasier, déjenme lo quito. Aguánteme. Déjenme con mis estes y me vengo para acá, porque si no se van a ver todo el chichorro. Pueden ser las malas que ahorita les pique el ojo a alguien y las deje virolas. Aguánteme. Y me pongo unos tenis, ¿qué será? No, no mames, güey, qué coraje, yo no pensaba vestirme así. Yo dije, me voy vestida de, de señora licenciadeza. Mira, sí. No, ¿verdad? Ay, no. A ver, no mona, un top blanco. Un top blanco, sí es lo que quiero encontrar, pero creo que top blanco no tengo. ¿Me esperan aquí? A ver mona, tus labios de abajo. Mona, ese top no te queda. No, ¿qué? Por eso se llama top, porque un top significa cuando enseñas media chiche. Si fuera blusa, chicas, se llamaría obliguera. Entonces, sí tengo top blanco, pero es que no sé dónde están. Ay, aguántenme. ¿Me esperan aquí? Dicen, bueno, se te vio todo. No, hombre, no se me vio, chicas. Ay, chicas, además, miren si se me ve. Enseño allá hasta mis pecados, ya. Aguántenme, déjenme voy a buscar un top blanco. Gracias. 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 Miren, ya regresé. Fíjense lo que acabo de encontrar. Sí tengo top blanco. Sí tengo, pero también tengo top morado. Mira, no creen que me combine. Es diferente a morado. Si se fijan, este está más, más como más morado que este, pero es morado. Está este, o está mejor en blanco, me pongo los tenis blancos. A ver, Mona y la dona. Mona y quién? Mona y el blanco. A ver, ok. Ay, lo que creen, chicas, me tengo que, les tengo que contar una cosa. Pinche Cheynor, así me la aplico, bien gacho. Ay, no se pasó de lanza. ¿Saben por qué? Porque se cuenta que yo dije, este, ya me llegó mi recámara. No, creo que no les había contado, pero bueno, el chiste fue que ya me llegó la, ya me llegó, ¿cómo se llama? La recámara. Y yo encargué colchas, almohadas, muchas, este, sábanas, edredones, un edredón, pues, para mi cama. Porque, pues, ya la cama es blanca, chicas, inclusive hasta compré otro espejo, pues, sí, una alfombra, para que todo mi cuarto, donde me voy a dormir, sea, sea blanco. Entonces, resulta que, neta, Shane, bueno, es que se me notan las chiches. No, la plancha. No, ya está desconectada. Mira. Hace cuenta que, entonces, este, ¿cómo se llama? Ah, encarga una pincha almohada. Porque, hace cuenta que encargué otras almohadas que son de diferente, de diferente forma. Entonces, en la imagen de Shane, había una nube, o sea, una almohada en forma de nube. Y yo dije, ay, no, qué bonita, sí la quiero, la voy a comprar y la encargué. Entonces, este, yo la verdad, yo dije, no me voy a acostar en mi cama hasta que no me llegue esa almohada grande de, de forma de nube. Porque en la foto sería una perra almohadota. Ay, no, me llegó. Me llegó. No mames. No, vense a la verga, sentí bien culero. No, no, no mames. Cuando me llegó, dije, ¿qué? Ay, no, miren. ¿Dónde está mi pinche Samsung? Ah, chingón, tal perro teléfono. Para enseñarle la foto. Ay, no, qué coraje. Se lo recuerdo cuando lo vi, dije, ay, esas perras mamadas. Y yo, fíjense, mi recámara me la trajeron el, desde el martes, desde el martes está mi recámara ya aquí. Y yo me acuerdo que dije, no me voy a acostar hasta que no me llegue de Shein mi almohada de nube. Ahí está, mira. Espérense, quiero encontrarme otro teléfono del Samsung para reenviarme la foto y enseñárselo. Aguante, déjame buscarme el teléfono. guache, quiero mostrarme para que vean estas perras mamadas. Yo dije, ay, no, eso sí, eso fue una, una mamada. Miren, me la voy a reenviar de mi teléfono porque la guache. Ya, no, se pausó, no, yo las pausé porque tuve que reenviarme la foto, me la reenvié. ¿Ya vieron? Ahí está la foto de Shein. Hasta lo capturé, güey, porque se los iba a subir de historia pero dije, no, me voy a enseñarle una vez para que vean las perras mamadas de Shein. Ahí está, mírala. Ah, que se ve bien grandota. No, grandísima. Yo dije, no, mija, con esta sí me duermo bien a gusto, bien feliz, bien en paz. Y dije, se va a ver bien bonita en mi, en mi, ¿en qué? Pues en mi recámara. Entonces, aparecía que pues me tenía que llegar así en estos días y no me llegaba, inclusive hasta a mí me apareció en la plataforma de Shein que mi paquete había salido a entrega pero no me lo habían entregado. Me lo iban a entregar por esta feta. Entonces, así me tuvieron como una semana y así no se actualizaba la pinche aplicación hasta que hoy me llegó y me notificó, tu paquete ya aparece como entregado, no sé qué. Y yo dije, ay, no me bajé en chinga. Pues ya me tocaron y lo agarré pero me llegó un paquetito así. Yo dije, a chinga, ese no sé, acá. Y no, me llegó este. Dije, no mames, aquí no se cuesta ni copo. Y ni se parece tú. ¿Y no saben cuánto me costó? Ciento cuarenta y dos. Ay, no, esta perra armada a ciento cuarenta y dos pesos. Ay, no, creo que iba a comprar más idiota que compre. Fíjense, proponérenme la pre-cachín. Güey, ¿quién compró una armada en ciento cuarenta y dos? Si cuando vamos a la feria te duele comprar en cincuenta pesos una alcancilla. No, chicas, o cuando vamos allá a la tiendita que tu hijo te pide de comer. No, hijo, estás a dieta, espérate, por favor. Y una almohadita en ciento cuarenta y dos. Díganme, ¿quién va a dormir aquí? Nadie. No tengo ni hijos, chicas, y además si tuviera un hijo, le pongo esta almohada y se le cae la mollera. O sea, yo sería la culpable que a mi hijo se le cayera la mollera. Y ni a gusto está, güey. Mira, o sea, casi ni tiene nada. Dije, solamente que le pongo un cierre y la haga monedero pero me va bien ridícula. Ay, no, solamente que le pongo un lacito y me lo ponga como sombrerito. Ay, no, qué coraje. No, de verdad. Qué coraje, en serio. ¿Qué? Cambié de outfit a ver ahora. Bueno, ya, no, déjenme ir por mis tenis. Dice, mona, el negro con tu saco. No, chicas, ya se ve muy ridícula. Es ridículo. Ay, no, ahora sí no supe qué outfit ponerme. Conste que estoy haciendo méritos para vestirme bien. Pero, pues, chicas, la ropa no se deja. Yo estoy buscando ver la forma de vestirme bien, pero, tristemente no se puede. Ay, no, me voy bien ridícula. No, mejor así, mejor no me pongo mis, mis tenis y ya. Ya me voy a comer otra chamarra. Déjenme ir por mis tenis blancos. Aguárteme. 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 Ya regresé Ya chicas, pues saben que A mí ya se hizo bien tarde Ya por si todas saben que yo soy Doña Tardada 3000 Y ahora Haciendo mis transmisiones No, que me trajo más caro Estoy nomás cotorreando Ya cualquier cosa chicas, yo les subo historias ¿Sale? Porque pues no va a poder transmitir Solamente pues voy a disfrutar chicas La verdad Voy a disfrutar el ambiente La comida pues no tan rollo Yo soy más de los juegos A mí me encantan A ver cómo está, ojalá no se pongan las filas tan grandes Es que pues así no está chido Y luego fíjense Hay un juego que me gusta tanto Que me subo hasta ocho veces seguidas No es mamada Me vale ver que me baje toda Toda vomitada Así toda miada Que me baje así como que a punto ya de De apuntar Mi testamento, no importa Primero están mis emociones Y luego ya A ver Mona, ya no se oye ¿Qué? No entiendo tus señas ¿Qué? No entiendo tus señas ¿Qué? Lee mis labios No, a ver, no te entiendo Ese solamente te dio los dientes, Geros A ver, fíjate cómo lo estás hablando tú Que ni se te entiende Ya me están doliendo los perros pupilentes, chicas Uno que quiere ser rubia Me quiero parecer una rusa Y mira, me están llorando los ojos De rusa no tienes nada Sí ¿Para qué la cara? No, mejor Bueno, no soy, pero hago La que venden con el juez ¿Tú me haces una rusa? Sí ¿A qué? A mí no No, a ti no Ya me están llorando los ojos Puta madre Yo que quiero que la gente me vea y diga Ay, no mames, Mona Yo que pensaba Que Que ¿Qué? Que eras como colombiana A ver, no, ya ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que diga de tus bocas? Ay, Geros Neta, si fueras mudo Ya te hubieras muerto de hambre tú Imagínate A ver Si fueras mudo, ¿cómo me dirías eso? No te entiendo No, ya, mábele ¿Qué me vas a decir? Teléfono Cadera Rabo Te huele Pues no entiendo Fotos A ver, ya Estén entiendo tus señas Fotos Camote No, no sé Telecospio ¿Qué? ¡Ay, no entiendo! ¿Qué? Estás en una nube Das a entender que estás en el cielo ¿Qué? ¡Ay, no, mijo! ¿Qué? Teléfono Cámara Acción Mona, que va a llover No, pues no le entiendo ¿Ustedes están entendiendo? Mona Paparazzi Estoy transmitiendo Con mi teléfono ¿O quieres transmitir tú? Teléfono Teléfono Cámara Yo Tres Yo tres Yo tres ¿Qué? ¿Qué? A ver Dicen Yo le entiendo Cámara para grabar, Mona Que él te graba Ah, ¿tú me quieres grabar? A ver Traducas a don A don Menso Que si vas a transmitir Que le tomes una foto en la luna Mañana Grabar Mañana vamos a grabar Luego Yo Ya sé ¿Qué quieres? Ya Mañana Que nos va a grabar Va a grabar su canción ¿Se acuerdan? Va a grabar El video musical Don Futuro cantante Este Y haz de cuenta Ya me acordé Este cabrón Chicas Su canción Pues trata de Así como que Muy media golosa Peladas Está Pues está muy golosa Entonces Que no necesita Tres mujeres Tres ¿Me dijiste tres? Ah, entonces cinco Entonces quien quiera Mañana salir En el video de Jeros Y del muchacho Otro cantante Pues que le manden Mensaje a Jeros Pero Si se animan Tienen que salir En traje de baño Chicas Traje de baño Bueno, o sea En ropa interior Que vayan a nadar Bueno, no sé Saben, hijo ¿Qué tal Tu canción dices Este Te ahogas Los trajes en el río Ándale Entonces cuenta que La canción de Jeros Él quiere sacar muchachas Bailando Y las quiere con tanga Entonces Van a usar Tres outfits Hace cuenta que Uno con vestido Un short chiquito Y en la ropa Así como que Muy encuerada Entonces Quien se Se quiera animar Chicas Pues va a tener Que mandar mensaje Y pues ya Yo creo que Las van a escoger Ojeros O el otro muchacho Y la grabada Y la grabada de canción Pues va a ser mañana ¿Pero en dónde Los van a contactar? A ver Por mensaje Me exige el Instagram Que ustedes digan Ay, yo mona Yo quiero Este Enseñar Mis nalgas Con tanga Quiero darle la madre A mi esposo O así Ando de adolorida Y quiero enseñar Mayores de 20 años Ah, sí Y menores de 60 años Chicas Por favor No es la de malas Que en pleno video Neste O sea, no vaya a morir No creo Si quieres Alguna de 60 Que traiga su tarjeta De Que le da el ¿Qué? ¿Qué? El ¿Qué? ¿Qué le da? No, mi hija La tarjeta de Difunción El de este De teléfono Ok ¿De bienestar, mona? La tarjeta de bienestar Yo no tenía Que era la tarjeta Vinapán Sí, necesitamos la tarjeta Vinapán Ahí ya me mandaban Volzando un teléfono Ahí ya no Ah, no El perro de sus niños Déjamelo ahí Bueno, ¿y tú traes Voz de vato? Sí, chicas Ya soy hombre No les quería decir Mañana voy a poner Estos para videos Ay, no estés mamando No, chicas Pero quien guste Es que necesitan Varias mujeres Ya están dos Ya hay dos muchachas Creo que las dos Van al gimnasio Aquí no importa Este Si tienen alga o no Esta es tu oportunidad Para mover el culo Con tanga, chicas Que tú digas Mona, es que Yo quiero Dedicarme a mover el culo Y no Mis papás no me dejan Me truncan mis sueños Pues vente Vente Esta puede ser tu oportunidad Es que necesitan Varias muchachas, chicas No nomás una Necesitan varias Creo que necesitan como siete Y apenas van dos Entonces por eso se necesitan Otras cinco Necesitamos diez, pero Pero no creo No creo que se completen De aquí a mañana Pues quién sabe Igual ustedes pueden empezar A mandar mensaje Que se animen Era eso lo que querías Que dijera Ya se me ha olvidado Ya me puse los tenis, chicas Voy a poner ya mi perfume Porque me voy Ponte tu perfume de... ¿Qué pito? Del teléfono ¡Ah, chinga! Ponte tu perfume de noche Sí Chicas, ya me voy Ya me voy, canijas Cuídense mucho Este, recen Y arrepiéntanse de sus pecados Es... Coman sanamente No se malpasen Eh... Si sienten que ya no quieren vivir Pues... Aviéntense Tarde que temprano Podrás pasar un avión Y las machuca Ya Uy, hijo de perra Ya listo Ahorita me saco con mi... Mi... Mi perfume Mi labial Y me largo Bye Cuídense Bye, bye, bye Ay, cómo terminó Ya no